El galán argentino de Realities, José Luis Pivó, el día viernes en el programa Podemos Hablar, se fue con todo en contra de sus antiguos amigos, los cordobeses. Por lo que confesó Joche, sus supuestos amigos se habrían colgado de su fama. Yo creo que cada uno también tiene expectativas sobre ciertas cosas que sucedan. Y por ahí tengo la sensación de que Joche también tiene ciertos códigos de amistad que para él son súper sólidos. Y no es solo que se colgaron de la fama lo que reclamó el cordobés, sino que por lo que dijo, gracias a él lograron llegar a las pantallas chilenas. Yo siento que más que colgarse, él abrió un espacio donde les dijo, o sea, juega. Y ante eso siento que Joche quizás buscaba lealtad. Habla ahí un poco sobre ese tema de la lealtad, cuando habla de un contrato y todo eso. Es que nuestro querido Joche estaba bastante sentido con los que fueron sus amigos, porque además de ayudarlos en su carrera, le dieron la espalda en el momento en el que más los necesitó. Si lo dejaron de lado después, cuando él necesitó, la verdad que no sé, porque últimamente me los cruzo así muy, muy poquito. ¿Qué me dicen de este Cawin? Es todo farándula old school. Por eso fuimos a conversar con uno de los primeros cordobeses que llegaron a probar fama en Chile, Bernardo Borghett. ¿Será tan así como contó Joche la situación? Sí, yo a Joche lo conozco hace muchísimos años, desde que él llegó prácticamente acá, yo llevo 23 años en Chile. Y bueno, con él compartimos en 40-20. Fuimos grandes amigos, seguimos con muy buena onda. Yo igual lo veo muy poco porque igual estamos en otras actividades. Me acuerdo que siempre hacían eventos bastante entretenidos. Y bueno, como también eran muchos los que iban llegando, siempre vivían de cuatro o cinco, arrendaban una casa. Si se colgaron de la fama o no, no sé. Seguramente cada uno igual también tiene su momento. Bueno, si uno es amigo de alguien y puede también ahí resurgir, en lo encuentro que está bien. Y no fue el único cordobés que quiso referirse al tema. La ex chica reality, Mariana Marino, también tuvo algo que decir. Yo lo quiero un montón así, tengo un cariño súper especial con Joche. Y sé que es un chico muy vulnerable, pero que poco lo demuestra. Entonces por ahí quizás buscó contención en momentos donde no estaba esa contención. Yo siento que más que colgarse, él abrió un espacio donde les dijo, o sea, juega, ¿no? Y ante eso siento que Joche quizás buscaba lealtad. Habla ahí un poco sobre ese tema de la lealtad, cuando habla de un contrato y todo eso. Y quizás él pretendía y buscaba esa lealtad. Igual, ¿quién nos ha sentido alguna vez traicionado por un amigo? No, personalmente, gracias a Dios, nunca he sentido eso. Siempre creo que he elegido muy bien mis amistades. Por lo mismo, porque creo que tengo mucho miedo de repente como que me traicionen. No es que se cualguen de mí, si quieren acolgar de mí nada. Pero en el fondo como que creo que le temo mucho a la traición de una persona a la que tú le entregas mucho. Le entregas quizás secretos tuyos, le entregas como no solamente tu cariño, sino que es una persona que puede de alguna manera cagarte. Sí, alguna amiga que otra tuve así se descartó, pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Es que si son amigos de verdad me traicionan. Entonces... ¿Tú no te ha pasado en algún momento? Con amigos, amigos, no. Con personas conocidas que uno dice ya y que tú... Es que yo creo que acá se tienda a diferenciar el verdadero amigo del conocido, buena onda, compañero de trabajo. Estos escándalos del pasado son de lo más sabroso. Más encima, que se saquen los trapitos al sol ahora, más sabor le da la cosa. Y nuestro querido Joche, que quedó medio sentido con los que fueron sus amigos. ¿Y ustedes, les ha tocado la traición de un amigo? Y sin duda hay cosas dolorosas y cuando una amistad, una persona a la que le entregas absolutamente todo, tu vida en bandeja de alguna forma, y sientes que te termina traicionando. Acá la cofradía se hablaba, el grupo de los cordobeses. Eran súper unidos, Claudia, o lo que nosotros entendíamos justamente. Joche fue como el que abre la puerta, que vengan, se juntaban, hacían asados, conseguían trabajo. Pero ahora dice que le querían quitar una pega en un comercial, que competían con él, que no existía confianza, que había una envidia. Y como para rematarla, que eran porteños, nunca fue un cordobeses. ¿Tú hablaste con los porteños o los cordobeses? Ya no sé con quién. Con ninguno de los dos, querido. ¿No? Hablé con otra gente. Ya, pero cerca del entorno. No pregunto nacionalidades ni nada de esas cosas porque a mí no me... Eso está para Manesuel. A mí me da pena lo que está sucediendo. Me da pena, porque sinceramente yo creo que Joche está un poco perseguido. Esos delirios que a uno de repente les pasan en la vida, como que se siente que no les ha pasado, como que todo el mundo está en contra de uno. Como que todos te quieren hacer daño, todos te envidian y todo eso. Yo creo que Joche está pasando por ese periodo. Ahora, también sé que los problemas dentro de la convivencia, dentro de la casa, eran serios. Yo no puedo referirme a las cosas que yo sé, pero eran temas muy delicados. Voy a poner un ejemplo, no sé, un poco tonto, quizás para que usted pueda entender. Si yo tengo en mi casa una yerba, porque me gusta el mate, y a vos te perjudica que yo tenga eso, ¿entendés? Se pueden generar conflictos. Si yo te pido a vos la casa, quizás para hacer algo malo a otra persona, y tú no me la prestas, en el fondo se generan conflictos. Se está poniendo situaciones, así que invento, ¿no? Como por dar ejemplos. Entonces, claro, todo esto fue desgastando la situación. Y acá, el tema puntual tiene que ver con el chico Max. Con él es... Max Fer. Max Fer. Sí. Con él es con la persona que Joche tiene un problema puntual. Y después los otros, bueno, obviamente como todo, empiezan a tomar partido quizás, y encontrarle razón a uno y al otro, y al final el choclo se desgrano. A mí me da pena, porque eran chicos que sí, efectivamente todos son muy agradecidos de que Joche haya sido la persona que abrió las puertas para todo esto. Y que en el fondo todos pudieron ser parte del éxito de los programas de televisión y todo. Pero sí siento que Joche debiese hacer su mea culpa, porque por lo que entiendo, cuando todos ven... No es solo víctima. Claro, cuando todos ven que hay alguien que está mal y tú no quieres ver, en este caso, la versión del otro lado, en el fondo de lo que te está pasando, de los problemas que tú estás teniendo, bueno, ya es que en el fondo la gente se abre, viste, o sea... Mira, ahí estamos viendo en pantalla, Claudia, justamente a Max Ferres, con quien supuestamente sería este altercado más fuerte, pero que después el resto de los compañeros empezaron a dividir aguas y optaron por irse del lado de Max, más que de Joche. A ver, más que bien o mal, yo creo que primero es interesante porque el día viernes en PH queda Joche como la víctima de todo esto y me gustaría poder hablar con algunos chiquillos y preguntar si lo del comercial es verdad, están así. Hoy día Claudia nos entrega a otro lado y dice, en el fondo, más que víctima y victimario, acá existen convivencias que se conversaron en muchas ocasiones y no llegaron a buen puerto. Por ejemplo, si había un roce con el señor Max, con el joven Max que está ahí, y el resto está de antes con Joche, creo yo, puedo estar muy equivocado en esto. Uno le dé lealtad primero al hombre que, el primer amigo que te dio un buen chileno la mano, creo yo, uno le dé la lealtad a él. Pero qué pasa si tiene ciertos conflictos con esa persona y por a veces motivo la relación se quiebra y ya no es lo mismo. Estoy pensando positivo de Joche, estoy creyendo su palabra en esta primera vez. Bueno, él también debe tener su parte, obviamente, pero, o sea, no. En todas las convivencias hay varias partes. Ay, me llegó una información. No. ¿Quién le llegó? Súper inesperada. Hoy día es feriado y la gente está, pero me gusta. Súper inesperada. Súper inesperada. ¿Quién le llegó, Cami? Una información. ¿Pero este tema o de otra cosa? Sí, nos quedó el fin de semana, nada que ver, pues, hombre, de esto. Ah, perdóneme. De esto, de una fuente muy, muy, muy cercana. Muy cercana. Michelle Carvalho. ¿Cercana? No sabíamos, no sabíamos. Y la verdad es que no lo voy a estar leyendo al aire con ustedes, así es que espero. Pero, Cami, espérame, ¿se puede saber cercana a Joche o cercana al grupo de los otros mensajes? Cercana a todo este grupo. ¿Alguien que estuvo ahí? ¿Alguien que ha estado ahí? Ya. Ya, en distintos momentos de la vida. Ya, pero puede ser como neutral. Claro. ¿Y usted puede contar esos mensajes o me ha preguntado? Ya pregunté si podía. ¿Y se puede? Se puede contar el contenido. ¿Qué programa más bueno? Eh, ok. Joche tiene un problema con Maxi Ferres, ya lo dijimos, ¿no? Ya. Sí, la caudita contó. Por Fernanda Figueroa. Ah, sí, sí. ¿Cómo? Su ex. ¿Por la feña? Sí, que yo la conozco a la Fer. Buena onda. Yo estoy contando esto, a mí me está llegando esta situación. Que al día siguiente de que se peleó, la invitó al cine. Pero, como amigo. Voy a hacer un paréntesis, Max entrenaba a la Fer, porque él es personal trainer. Y él tuvo un proyecto, de hecho, con varias chiquillas, como de la tele, y ahí estuvo también Fernanda. Sí, 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 sí. Juche, entonces, se habría sentido traicionado, con la información que nos entrega la Camila, de que Max, amigo de Juche, Juche termina con Fernanda, y Max viene y le dice, oye, Peña, vamos al cine, van al cine. No, pero, ¿qué es? A ese Max, no me lo presentes. Para ordenar la idea, muchachos. Y Max se pone, entre comillas, como a comentar detalles del término, me parece, yo ahí sí entiendo que Juche se sienta herido. Es que yo no lo encuentro chueco, ¿sabes por qué? ¿Cómo no? Porque ellos tenían una relación de amistad. Es como que, no sé, yo tengo una pareja, pero soy muy amiga de Michael, Michael con una pareja. ¿Pero te pone a apelar a tu amigo? Que yo no creo que lo haya apelado. Yo creo que a lo mejor comentaron cosas que estaban pasando, no sé, también tú puedes corroborar. Pero no se puede hacer, es recién esta frecuencia que terminó. Pero, pero espérate, yo creo que ellos comentaron cosas que estaban pasando, donde la fera a lo mejor está muy dolida, y él como amigo también le da su versión, sin caguinear. Pero yo creo que decir como, sale con él, ellos tienen una relación de amistad, ¿qué tiene de malo salir con un amigo después de un término? No, Nati, discúlpame, tú crees que si tú estás en pareja, y tu pareja termina contigo, o tú terminas con tu pareja, esa mujer, digamos, libre, puede ser un amigo tuyo y mezclarse. A mí me... Pero es que también es amigo de ella. A mí me genera un poco de... También es amigo de ella. Discúlpame, lo bacán, pero me genera un poco de ruido. Yo le encuentro lo malo, porque son amigos. Pero yo estoy con César, podría haber esperado por último, creo yo, una semanita. Que se ve un poquito. No, 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 voy a aclarar algo, porque... ¿Qué va a aclarar? Me gustan las cosas claritas y bien justas. Porque las cosas claras conservan... El hecho de que la Fer haya salido con Max después del término, no tiene nada que ver, como bien lo dice, se conocían, eran parte del grupo, entrenaban juntos, no generó nada de... El tema está cuando uno sabe escuchar, pero no sabe callar. Sabe escuchar, pero no sabe callar. Entonces lo voy a decir con claridad. Esto es como el acerquismo. El tema está, salió Max con la Fer. Ya. Y se pusieron a pelar al joche. Ya. Porque es joche esto, porque el otro joche lo otro y todo, todo. Y Max dio su punto de vista ante los cahuines que hablaban y hablaban y hablaban. Pero esto Max y Fernanda. Max y Fernanda. ¿Qué pasó acá? Cuando uno es chica, Michael, como la Fer, y ese estómago resfriado, que uno todavía no... Como yo, cuando chica, en el fondo fue y le cahuineó todo a joche. Ah, no. Y le dijo a joche todo lo que había pelado Max al joche. No dijo lo que ella dijo, por supuesto, porque no, ahí uno cuenta... Arregla la parte de la historia para uno. Cuando uno es chica, cuenta lo que... Porque ellos seguían comunicándose. Entonces es ahí donde se genera todo este problema. Ah, tiene sentido. Porque una persona que sabe escuchar, pero no sabe callar, generó todo este conflicto. Tiene sentido, Claudita. Y por eso entonces César Joche dice que este grupo lo dejó en el momento más difícil, en uno de los momentos más difíciles de su vida. Que puede haber sido justamente el término con Fernanda, que él le ha dicho públicamente que se sintió atacado en lo mediático. Es que siguiendo la línea de Claudita tiene todo el sentido, porque si tú eres amigo de él, que es lo que dice yo ante la lealtad, y vas y lo hablas con tu expareja, obviamente tu expareja quizá al principio el quiebre no es tan categórico, si son del mismo grupo y se siguen juntando, obvio que en algún momento te va a decir lo que dice tu amigo, para, creo yo, y estoy creyendo, insisto, en la palabra de Joche, ponerte al tanto de la gente que te rodea también. Lo que tú dijiste, Clau, que efectivamente Joche, no sé qué le pasará, ser un momento de la vida, en algún momento a todos nos tocará, pero que se alejó de varios amigos, conserva algunos, pero ya no es lo mismo definitivamente que antes. Es más, te quiero decir algo. Martina creo que sigue siendo... Martina, por ejemplo, sí. Martina puro llora, pues. No, sea pesada. Joche, el Joche tengo entendido que le habría dicho a Fernanda que Max, él sentía que Max gustaba de ella. ¡Oh! Como que se lo dio. Pero viste que, viste que, como que, como, esas amistades de papel. No, eso raro. De cartón. Y si Joche tenía dudas... Así es la juventud, mijo. Después uno madura ahora. Yo que soy milenio. Bienvenido. Si Joche tenía algún tipo de duda, probablemente es porque alguna miradita cruzada vio en su momento. Ahora, ¿Joche se quedó solo o armó un nuevo grupo de amigos los cordobeses? No, la información es que yo tengo es que Joche, a partir y a raíz de todo lo que pasó con este grupo de los cordobeses, él se une mucho al grupo que tiene Joaquín Méndez, en donde, no sé cuál es el nombre, yo les puse los motoqueros, así como yo. O los tascones. Claro, porque tienen motos y salen a diferentes lugares. Y me ha tocado encontrármelo en varios eventos donde está todo este grupo con sus motos. Entonces yo creo que ahí se refugió un poco Joche también después de este quiebre con este grupo que... Yo lo encontraba bien sólido, fíjate. Como que eran bien aclanados, todos vivían juntos. Eso ya, vivir juntos genera siempre su... Sí, pero sabes que cuando tú estás en otro país y empecé a echar raíz en otro país, que debe ser súper complicado, por pega, porque estás lejos de tu familia, no es tu zona de confort, estás haciendo una apuesta y te vas topando con gente en el camino como ellos, es literalmente la familia que uno coge, para echar raíces en otro país. Entonces, de verdad que creo que tiene que ser un momento bien complicado. Y no solo para Joche, yo creo que para el otro lado también. Por supuesto. Hay que estar en las posiciones de ellos. O sea, de eso, Cami, se hace un memoria, Joche ya había enfrentado un quiebre más o menos potente en la época de Michelle Carvalho, cuando Michelle se involucra con Bruno. Claro. Bruno también era, si bien no era tan amigo, también participaba en esas juntas, también estaba presente. Joche lo consideraba su amigo. ¿Ah? Joche lo consideraba su amigo. Joche lo consideraba, de hecho su amigo, claro, pero no era como íntimo de todo el grupo, pero participaba. Entonces, también hay un quiebre, también ahí estamos hablando de una persona que tú escoges, efectivamente, Nati, que sea tu familia. Nati, que sea tu familia.